18 jóvenes del municipio de Agüímez participan en un taller de iniciación a la interpretación que se desarrolla en el Espacio Joven ubicado en el Cruce de Arinaga hasta mañana viernes 3 de febrero. Una continuación del taller que ya se hizo con motivo de la Casa del Terror hace unos meses con la Consejería de Juventud de aquí de Agüímez. Muchos de los niños han repetido, de los niños ya no son tan niños, de hecho han sido ellos los que han pedido esta continuación porque se engancharon en aquella experiencia. Y aquel taller de tres días estuvo enfocado a la actividad de la Casa del Terror en sí. Ahora vamos a ir un poco más allá, al no tener un evento concreto, vamos a dejar que se sigan desarrollando en la interpretación en sí, se centren más en trabajar una escena, trabajar personajes, etc. Y para ello, para que no me vean solo a mí, esta vez hemos querido contar con otra gran profesional de las mejores actrices que tenemos aquí, que es Sara Guerra, que aparte de una amiga y una actriz maravillosa que ha trabajado en la última película de Antonio San Juan, en series de televisión, es mi maestra, o sea que se lo van a pasar pipa. El objetivo de este taller, eminentemente práctico, es acercar el juego interpretativo al grupo de jóvenes participantes de una forma amena, lúdica y enriquecedora. Asimismo, se pretende que al finalizar el taller, en el que se darán las primeras nociones básicas, los jóvenes y las jóvenes participantes se atrevan a interpretar sus personajes en cualquier proyecto de animación o montaje en el que puedan participar. El Ayuntamiento de Agüime formaliza la estrella relación profesional y colaborativa que viene desarrollando la Fundación Canaria Belén María, con la firma de un convenio marco de colaboración entre ambas entidades. Con la firma de este convenio se amplía la cooperación entre ambas entidades para establecer un programa de formación y participación conjunta en todo tipo de proyectos y desarrollo de actividades que provienen de la educación, la formación y la integración social. Me parece toda una oportunidad que nos dan a los investigadores portuarios de poder tener la posibilidad de trabajar conjuntamente con este ayuntamiento que para nosotros nos parece que es un ayuntamiento emblemático que ha apostado seriamente por los temas sociales y por todas las cuestiones culturales, temas que nosotros venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo y que nos brinden esta oportunidad. Me parece fantástico con el objetivo de tratar de estrechar lazos entre el ayuntamiento y los estibadores portuarios. Desde el año 2015, la Fundación Canaria Belén María ha organizado diversas actividades dirigidas fundamentalmente al aprendizaje y mejora de las personas mayores del municipio de Agüímez en el manejo del TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de integración social. Dentro de estos cursos se encuentra el que se impartió en febrero del pasado año sobre uso y manejo de las aplicaciones móviles con sistemas de Android y en el que se desarrolló el pasado mes de enero sobre informática básica para personas mayores de 45 años del municipio de Agüímez. El Ayuntamiento de Agüímez considera que las empresas comercializadoras eléctricas no deben quedar al margen de la deuda que generan aquellas familias consideradas vulnerables por los servicios sociales y que no pueden afrontar las facturas de consumo eléctrico. La modificación de la Ley de Sector Eléctrico, en la que se recoge la prohibición de la interrupción del servicio a las familias que se encuentran en esta situación, no puede apoyarse en que sean únicamente las entidades locales las que asuman este problema social, tal y como se recoge en la moción que presentó el Grupo Rocahuairo en el Pleno Ordinario celebrado el pasado lunes 30 de enero. En esta moción, que fue aprobada por unanimidad, se solicita a la Federación Canaria de Municipios que reformule el convenio firmado con Endesa para que asuma la corresponsabilidad en el empobrecimiento energético. La Federación Canaria de Municipios y Endesa han firmado un convenio en el que a esas familias que están declaradas en situación de vulnerabilidad por los servicios sociales, no se les interrumpe el suministro eléctrico porque es la entidad local la que se hace cargo de esa deuda. Y desde luego nosotros entendemos que no puede ser así, que las empresas comercializadoras de energía tienen que soportar como mínimo el 50% de esa deuda. En la misma moción también se solicita al Gobierno de España que exija a las comercializadoras eléctricas que soporten como mínimo el 50% de la cuantía derivada de las deudas eléctricas por la situación vulnerable de las familias. Hasta el 6 de febrero está abierto el plazo de prescripción para participar en el curso de técnicas de creatividad aplicadas al diseño de productos. Al día siguiente, el martes 7 de febrero, se celebra una charla introductoria para presentar este curso en las que se van a elegir a 20 personas que componen el cupo. Las inscripciones se pueden realizar en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Agüímez o en la Oficina Municipal del Crucio de Arinaga. El curso de 300 horas y 5 meses de duración es eminentemente online y está dirigido a personas que deseen mejorar sus capacidades creativas tanto a nivel individual como en grupo, para aplicarlas al diseño y fabricación de productos empleando cualquier tecnología, incluidas las aditivas impresoras 3D. Con esta iniciativa se avanza en la oferta formativa que desde el Ayuntamiento de Agüímez se ha impulsado con la Escuela Virtual de Formación, los programas de formación en alternancia con el empleo, los proyectos formativos o los numerosos cursos presenciales que se desarrollan.